Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Cuando existía el sacerdocio en el judaísmo, esta era una función hereditaria, ya que los sacerdotes se casaban y el cargo se heredaba de padres a hijos. Por eso dice el texto, nadie se arroga esta dignidad, sino es llamado por Dios como lo fue Arón, ya que los sacerdotes provenían de la familia de Arón. Jesús no pertenecía a ninguna familia sacerdotal y sin embargo fue hecho sumo sacerdote con la función de intercesor para alcanzarnos la salvación. Iniciemos nuestra celebración. Canta. Señor, quiero sumergirme y comprometerme, entraré en la intimidad de tu corazón, derrama en mí tu unción. Derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. En el nombre del Padre. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado entre los hombres y puesto para intervenir a favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios. A fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados, él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y los descarriados, porque el mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso, debo ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga a esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que obedecen, porque Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor extenderá el poder de su cetro. Domina desde Sion en medio de sus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. 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 Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió ¿Acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les irá quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda que es esta lectura. Cómo termina, sobre todo aquí está el mensaje principal. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos. Es decir, la novedad del Evangelio. La renovación espiritual que nosotros necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón. Esto es darle sentido a la propia vida y a la propia existencia. Este es el momento culmen de un caminar de la vida cristiana. O sea, reconocernos, darnos cuenta ante la situación también de la tentación, del Satán, del diabolos que nos quiere dividir y del daimón, del demonio que decimos nosotros, que son todas estas fuerzas ocultas, fuerzas interiores que nos hacen caminar mal. Y entonces por eso nos está diciendo, tampoco se pone vino nuevo en odres viejos. Quiere decir que tenemos que cambiar, queridos hermanos. Quiere decir que nosotros tenemos que primero hacer un examen de conciencia profundo. Desde noviembre, nosotros hemos iniciado este ciclo 2023 con el tiempo de Adviento. Toda esa primera semana. Eso era el tiempo de Adviento, el tiempo de Espera. Esperamos tu respuesta. Y eso es lo que pasa muchas veces con nuestra vida cristiana, que nos quedamos estancados, paralizados. Pero, la alegría también, el Gaudete, ¿se acuerdan del tiempo de Adviento? Esa tercera semana, en ese grito que nosotros hacíamos para que Dios venga entre nosotros. O sea, nos dio la esperanza de que vendría. Y esa nos daba la alegría. Y en el cuarto, el domingo, se veía ya ese compromiso. Bueno, con ese ya de MAPM, a JATA, a Prometem MAPM. Esa es la promesa. Mi presencia estará entre ustedes. Por lo tanto, necesito un compromiso de parte de ustedes. Y esto es lo que tenemos que seguir moviendo y pidiendo al Señor. Y ahora ya estamos en este tiempo ordinario. Y ahora nos está diciendo, y bueno, si verdaderamente queremos crecer, queremos ser diferentes, el Señor nos dice, bueno, preparen el corazón. Porque no se pone vino, nuevo, es decir, la novedad del Evangelio en los odres viejos. Si nosotros por dentro no nos renovamos, si nosotros por dentro no nos limpiamos, no nos lavamos, entonces, y oínde, ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Porque llegará el momento en que el esposo le será quitado y entonces ayunará. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo. Estas dos comparaciones para decirnos que el hecho de que Jesús viene a nuestra vida siempre es una novedad. Jesucristo es novedad de vida. Jesucristo es novedad de familia. Jesucristo es novedad de país, de iglesia. Y eso es lo que quiere decir que esta propuesta nueva, esta propuesta del Evangelio, siempre es novedad. Jesucristo siempre es novedad. Porque nosotros sabemos que tenemos que renovarnos continuamente. Nuestra historia es también una historia que se va desenvolviendo. Se va desarrollando. Hay nuevas situaciones, hay nuevos problemas. Los que vivieron el año 1900, los que vivieron el año 1800, los que vivieron el año 1500, vivieron su tiempo. Vivieron su realidad y como iglesia tuvieron que responder. Y tuvieron sus santos. Que lindo que es hermano, cuando nosotros hermanos, cuando nosotros queridos amigos, asumimos verdaderamente esta responsabilidad. Y sobre todo asumimos esta frase del Evangelio. Porque dice que a vino nuevo necesitamos también odres nuevos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, escúchanos Padre. Escúchanos Padre. Por nuestra iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y de testimonio de Jesús en medio de los hombres, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por nuestro país, para que aportando lo mejor de nosotros mismos, seamos capaces de construir una nación más justa, solidaria y fraterna, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por los padres de familia, para que sigan acompañando a sus hijos y se sientan orientados y fortalecidos en la fe, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por todos y cada uno de nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos sembradores del reino, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Amén. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Amén. Comunión. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Amén. Un molino, la vida nos tritura con amor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos De tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros, pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor, Dios del Universo Bendito seas, Padre Todopoderoso Bendito sea el Señor y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios Pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues por amor creaste al hombre Y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia Por Cristo nuestro Señor Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales Celebran tu gloria unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo Es el Señor, Dios del universo Y Él nos está en el cielo Y en la tierra de su gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito es Él que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de Él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu Iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que Él Nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu Iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa A nuestro Obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Heripotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que él mismo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros De nosotros Ten piedad De nosotros De nosotros Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado del mundo Concédenos La paz Concédenos La paz La paz Concédenos La paz Concédenos Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso 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 Somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Mientras te pierdes En mis labios Tu gracia va inundando Todo Mi corazón Por esa paz Que me llena De alegría Mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey Del universo ¿Cómo puede ser Posible Que busques Mi amor? Tú tan grande Y yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas Yo te pido Que el día Cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Yo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti Oración final Infunde nosotros Padre Tu espíritu de amor Para que saciados con el único pan de vida Permanezcamos unidos En la misma fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos a nuestra madre La auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios Les bendiga a todos ¿Cómo no cantarte María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no acordarme cada día? ¿Cómo no amarte María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llenas tú mi vida de alegría Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios Madre de Dios Y esperanza mía Adiós tú mi vida de alegría Adiós tú mi vida de alegría Nadie le haciende Adiós tú mi vida de alegría Madre de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.